Bien, pues buenas tardes. Esto es un poco… estorba un poco. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Veo muchas caras conocidas. Tenemos en la segunda fila a algunos de los protagonistas de la exposición, incluso. Está Julio López Fernández con su hija Marcela y están los dos hijos de Amalia, de Amalia Abia y hay, bueno, algunas personas que sois habituales. Estamos como en familia. A mí me sorprende que una exposición que está arrasando como esta tenga tan poca capacidad de convocatoria el ciclo de conferencias. En fin, algo habremos hecho mal con la difusión. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a Educatisen, a Ana Moreno, a Leticia de Cos, que me ha facilitado las imágenes para mi charla por haber organizado todo el ciclo en el que, como saben, vamos a tener un mosaico de puntos de vista sobre el realismo, un mosaico de contribuciones, no solo en la pintura y en la escultura, no ya ceñido a la exposición, sino que vamos a aprovechar la oportunidad para replantear qué puede ser el realismo, si tiene algún sentido hablar de realismo y qué vigencia tiene el realismo también en la fotografía, en la literatura y en otras artes, que es una cuestión que es siempre permanentemente actual, para mi gusto. Lo que yo voy a hacer hoy no se le puede llamar ni conferencia. Al final del ciclo tendré una otra ocasión para hablar en la que yo quería contarles cuáles son las imágenes, referencias de la historia del arte, desde la escultura o la escultura egipcia o la escultura romana o la pintura romana de la antigüedad hasta el arte del siglo XX, que para mí concitan las obras de los artistas, de los siete artistas convocados en nuestra exposición Realistas de Madrid. Hay pocos grupos generacionales que conozcan en nuestra historia reciente, que conozcan también, que estén tan empapados, tan impregnados de la historia del arte universal y voy a reservar para esa última intervención mía en este ciclo como el hacer inventario, recorrer la historia del arte de la mano de estos siete artistas, de nuestros protagonistas. Pero hoy lo que voy a hacer es algo mucho más modesto. Es un paseo por la exposición, he evitado traer otras referencias, otras imágenes, ni siquiera de los propios artistas incluidos. He evitado compararlos con otros contemporáneos o predecesores suyos y me voy a limitar a hacer un paseo en el que estarán casi todas, no todas las imágenes de la exposición, pero casi todas las imágenes y, desde luego, todos los artistas, para tratar de comunicarles es lo que para nosotros, para el equipo curatorial y para los propios artistas, en la medida en que han vivido con nosotros el proceso, lo que no significa hacerles responsables de nuestros errores, pero para todo el equipo que ha estado detrás de la exposición, María López, que ha sido co-comisaria conmigo, Leticia de Cos, para los propios artistas, como digo, el recorrido narrativo y hasta espiritual que supone la exposición. ¿Y cómo vemos nosotros ese recorrido desde la primera hasta la última sala? Es muy poco espacio, pero es un largo y para nosotros ha sido apasionante recorrido por un mundo que, desde luego, se podría contar mejor, pues, quizá en vez de en 500 metros cuadrados, en 1.500 metros cuadrados y en vez de con 90 obras, con 200, ¿no? Pero en el espacio del que hemos dispuesto, hemos tratado de ofrecer un microcosmos donde se abarcará, a ser posible, todas las dimensiones, se mencionaran, se aludieran, todas las dimensiones de ese mundo. La exposición, he repetido muchas veces, nace de nuestra retrospectiva de 2011 dedicada a Antonio López, pero no nace como una secuela. Más bien, yo creo que esta debía de haber sido la primera exposición que hiciéramos. Y durante todo el tiempo en que estuve organizando la exposición de Antonio López en 2011, sentí la ausencia de esta exposición, el haber mostrado y el tener presentes a los otros artistas del grupo que, en algunos momentos, son tan esenciales para comprender a Antonio López y, realmente, para valorar su singularidad. Yo a veces pienso que a Antonio se le ha extraído de un contexto, se le ha convertido en un icono, en una estrella, y con eso se le malentiende al propio artista, porque no se sobrevaloran algunos aspectos suyos que no son excepcionales en él, que son compartidos por otros artistas de su generación, por estos que tenemos aquí, y, en cambio, a lo mejor, se minusvalora lo que le diferencia, efectivamente, de ellos. O sea que, para poner las cosas en su sitio, para hacer justicia a todos, había que haber hecho, quizá, esta exposición primero. En todo caso, para mí, esta exposición ha sido más compleja y más rica que aquella monográfica dedicada a Antonio, por mucho que aquella fuera apasionante, porque, bueno, lidiar con siete artistas, cuatro de ellos todavía en activo, y no ofenderles, y no hacerles un flaco favor, es todo un desafío. Digo lidiar con todos los respetos e, inmediatamente, quiero decir, lo generosos que han sido todos ellos, lo amabilísimos, no han sido más que ofrecernos posibilidades y no coartarnos en nada, ¿no? Incluso cuando nuestro criterio, pues, al final, no seguía su opinión, su consejo, ¿no? Con toda la audacia de que éramos capaces. He dicho en muchas ocasiones que el recorrido de nuestra exposición va de lo cercano a lo lejano, de lo inmediato, las cosas que están al alcance de la mano, al mundo ancho y ajeno. Y en el terreno de los géneros artísticos, la cosa va del bodegón a la veduta, a la vista paisajística, a la perspectiva urbana. Ahí es nada. O sea, es recorrer todo un mundo desde su núcleo, desde su corazón, diríamos, en el centro de la casa, hasta el perímetro más dilatado, hasta la contemplación de todo el horizonte, del horizonte entero. El bodegón ha estado en el corazón de la actividad de muchos de los artistas de este grupo, yo diría que de todos, incluyendo a los escultores que han dedicado, los que son, diríamos, escultores. Antonio es escultor también, porque ha llegado a serlo, pero vocacionalmente, originalmente, escultores son los hermanos Francisco López Hernández y Julio López Hernández. Y también en ellos la naturaleza muerta, el bodegón, ha jugado un papel esencial en el dibujo y en el medio del relieve y en la propia escultura exenta. Los realistas de Madrid comenzaron en los años cincuenta combinando de una manera muy peculiar el género del bodegón con el paisaje. Y en la primera sala de la exposición yo quería aludir a eso, aunque solo fuera de una manera muy breve y casi pues de un vistazo a través de dos pinturas de Esperanza Parada, desgraciadamente fallecida ya, falleció en el 2011, esposa de Julio López Hernández y de un dibujo de Paco López, su cuñado. Porque también representan estas tres piezas otras muchas de otros artistas del grupo. Todos ellos, entre ellos Antonio López, comenzaron en los cincuenta pintando, dibujando en muchas ocasiones paisajes ante una, en el alféizar, perdón, bodegones en el alféizar de una ventana o en una mesa situada ante un paisaje. Empeño de combinar el bodegón y el paisaje que seguía la huella de Picasso, de Dalí, pero también de Benjamín Palencia, por ejemplo, más cerca de nosotros. A veces esa combinación se produce a través de una ventana, a través de una terraza, de un balcón o a veces de manera más ambigua como si la mesa estuviera instalada directamente en el paisaje como sucede en la, en el dibujo del paisaje de Toscana con Pollo Acallano de Paco López que es de su época italiana, de su época en la Academia de Roma. Desde el principio nos encontramos aquí, todavía esto no es del todo lo que llamaremos después realismo. Esto es un fenómeno un poco previo. Es una suerte de figuración con algo de clásico, con algo de metafísico y en todo caso con una fuerte inspiración italiana o italianizante. He destacado mucho en el catálogo, en diferentes lugares hemos destacado cómo en la década de los 50 si los modernos abstractos miraban fundamentalmente a París y viajaban a París o leían las publicaciones las revistas que venían de París y es el caso de nuestro eximio de un artista cuya cuya presencia gravita sobre la exposición que es Lucio Muñoz aunque esté ausente porque no es un realista de Madrid y habría sido absurdo incluirlo pero indudablemente está gravitando en muchos lugares de la exposición pues igual Lucio viajó a París como viajaron a París Tapies como viajó a París Palazuelo como viajó a París Chillida del mismo del mismo modo los realistas que entonces todavía no eran lo que hoy llamaríamos realistas exactamente estaba el grupo estaba incoándose estaba en formación todavía eran artistas unidos por la mirada hacia Italia y varios de ellos viajaron a Italia realmente ya en la década de los 50 y bueno Paco y Antonio y luego Esperanza y Amalia viajaron a Italia y luego Paco y Maribel se instalaron como es sabido en Italia durante cuatro años en la Academia de Roma en lo que ha sido diríamos la absorción más profunda más seria del arte italiano que ha habido en todo el grupo porque ellos lo vivieron de una manera mucho más más íntima cuando hablo de Italia pienso en el arte italiano del siglo XX que a veces se omite pero es muy obvio su gravitar sobre todos estos artistas desde Giorgio de Quirico a Morandi a a Sironi a Campilli a Marino Marini tanto en la pintura y en la escultura toda esa formidable riqueza moderna pero no exactamente vanguardista que se verifica en Italia entre la década de los 10 y la década de los 30 y de los 40 ¿no? en la pintura metafísica estrictamente en Valori Plastici en el fenómeno de Novecento en el arte mural bajo el fascismo en la escultura entre cotidiana y clasicista de los años 30 y 40 que aquí tuvo sus equivalentes por ejemplo la figura de Cristino Mayo por ejemplo en tantos y tantos fenómenos muchos de esos artistas la presencia de muchos de esos artistas italianos en el siglo XX la intuimos aquí y allá en las obras de los 50 y persiste en los años 60 en varios de los artistas de nuestro grupo de los realistas de Madrid pero yendo más atrás desde luego el arte italiano lo que lo que nuestros realistas vieron en Italia fue también o quizás sobre todo el arte del pasado por ejemplo la pintura mural del Renacimiento los frescos de Giotto o de Piero o de Rafael ¿no? no el Rafael más más ñoño de determinadas pinturas qué sé yo de Madone que están en los museos europeos sino el Rafael por ejemplo de las Estanches del Vaticano que es un un pintor que les Antonio me ha hablado mucho por ejemplo del impacto que le hizo el Rafael de las Estancias del Vaticano y es un pintor que se conoce peor a distancia que hay que ir a ver allí naturalmente y más atrás aún la pintura de la antigüedad la pintura romana la pintura de Pompeya por ejemplo y la escultura grecorromana por descontado tenemos que recordar que la escultura ya estaba aquí ya estaba en en los primeros días de la formación del grupo porque ellos se formaron como hemos repetido estas semanas muchas veces los artistas de nuestro grupo se formaron en buena medida en el casón del buen retiro en el museo de reproducciones artísticas donde tenían a su alcance toda la tradición escultórica y en particular donde ocupaba un lugar muy central la tradición de la escultura grecorromana y toda esa tradición se absorbe en gran medida por supuesto a través del museo de reproducciones a través del museo del prado pero en gran medida Italia es un canal fundamental para la absorción de la tradición hay una referencia latente clasicista sin que eso signifique encorsetarles en ningún cliché académico porque yo creo que aunque hayan pasado por la disciplina académica no se trata de artistas academicistas se trata de artistas que más bien se han despegado desde el principio de cualquier estereotipo academicista el el bodegón es el el corazón de la pintura realista quizá no sólo en este grupo sino siempre quizá el realismo no tiene un destino más más inmediato más obvio que el que el bodegón el pintar las cosas más cercanas las cosas que están más a mano con con precisión siendo cultivando la objetividad visual la precisión en la objetividad visual pero cultivando también la lealtad a la vida yo he dicho en el texto del catálogo que el realismo desde luego el realismo de estos realistas de Madrid no es simplemente como a veces lo entiende el público una cuestión de precisión visual ni siquiera la precisión visual es lo más importante lo más importante es la fidelidad a la vida por ejemplo pongo a menudo este este caso Claudio Bravo es un artista contemporáneo fallecido recientemente conocido por su virtuosa precisión visual pero yo no lo llamaría un realista en el sentido total en que lo son los realistas de Madrid porque el mundo que Claudio se construyó era un mundo completa y exquisita y extremadamente artificial y artificioso ese mundo de su casa de Marruecos con esos objetos atemporales con esos personajes con chilaba atemporales con esas es un mundo completamente de atelier un mundo ficticio inventado por el artista como un espacio aislado del mundo como una torre de marfil en la que el artista se deleita se recrea se demora el realismo de los realistas de Madrid tiene que ver es contigo a la realidad cotidiana es el mundo de una época y de un lugar de un tiempo y de un lugar he hablado medio en broma medio en serio con Maribel del Duralex de la presencia del Duralex en el dibujo y en la pintura de ellos eso no quiere decir que les haya llamado como dijo el otro día una periodista radiofónica los pintores del Duralex nunca se me ocurriría semejante atropello pero el Duralex es un índex es un síntoma de que de que este realismo no tiene reparo no tiene miedo a contaminarse de de una vida que tiene un índice temporal y está localizado el Duralex nos sitúa en el sur de Europa en la década de los 60 Duralex es una marca francesa que se difundió pavorosamente por Francia Italia y España en los años 60 y que todos los que tenemos una edad recordamos como una de las marcas de la época en ocasiones se omite el la correspondencia por lo menos latente que hay entre los realistas madrileños por lo menos en afinidad de los problemas que se plantean con la generación pop con la generación pop norteamericana o europea desde luego los métodos son diferentes los métodos de aproximación a la realidad fundamentalmente porque a los pop les interesa la realidad estereotipada convertida en cliché convertida en en imagen de la prensa de la del cine de la televisión los pop absorben el mundo a través de los medios de masas mientras que los realistas lo absorben directamente sin mediación del natural en el sentido más más íntegro y completo a la palabra pero la problemática esta de un tiempo y un lugar tiene concomitancias con con el pop siempre lo digo a propósito de las sillas de julio esta silla que es de 64 es forma pareja con otra con otra silla con botellas y vasos que por cierto no hemos podido tener en la exposición porque el propietario no quiso prestarla y entre las botellas hay una botella de coca cola y bueno 1964 una botella de coca cola una naturaleza muerta creada en escultura es bueno pues de una radicalidad más que sorprendente a mí me hace gracia cuando a veces se presenta a nuestros realistas como artistas conservadores o incluso reaccionarios hacer esto en 1964 era mucho más radical que pintar con brochazos de negro que era lo que Klein o antes de Kuning llevaban haciendo una década ¿no? el expresionismo abstracto que todavía tenía en España una vigencia en los primeros 60 era menos actual a nivel global que esto por ejemplo lo que pasa es que el lenguaje figurativo ha tenido una mala prensa ha arrastrado una mala prensa entre nosotros que nos ha hecho ciegos a eso no obstante lo que a esta generación la separa radicalmente del pop es como he dicho que el pop siempre acude no a la realidad directamente sino a la versión que de la realidad nos ofrecen los medios una versión predigerida precodificada y estereotipada por consiguiente si hay un filtro si hay unos anteojos a través de los cuales los realistas de Madrid miran a la realidad será en todo caso el filtro de la tradición artística de las referencias de la historia del arte y esas las hay desde luego también en la silla de Julio que a mí yo no sé no creo que entonces quizá entonces no lo no conociera Julio este ejemplo o quizá sí pero hay una chaqueta de Cezanne una famosa chaqueta de Cezanne colocada sobre una sobre una silla que es un una naturaleza muerta sorprendente la silla está arrugada casi como como una forma antropoide como una como una sustituta de una de una forma humana sobre sobre el mueble y en todo caso hay ecos hay ecos de la historia del arte pero en una naturaleza muerta como la de Isabel Quintanilla pues es evidente le pregunté a ella hay un texto en el catálogo que alude a lo que a uno inmediatamente se le ocurre cuando ve esta esta pintura de Isabel que es uno se acuerda de Caravaggio y de la famosa cesta de frutas de la Ambrociana ¿no? y y se lo pregunté a Isabel y me dijo no, no Caravaggio no más atrás más atrás la pintura romana ¿no? aunque ella me remitió a Primaporta yo luego me pareció que en realidad era más bien una cosa de la casa de Julia Félix en Pompeya pero en todo caso ahí están las raíces romanas antiguas bien patentes como lo están más tarde y lo veremos en la última conferencia que daré en este ciclo en detalle como lo están por ejemplo en el en el muro del jardín de la Academia de Roma que veremos un poco más tarde o sea que si la realidad contemporánea inmediata está medida por algo será en todo caso por la tradición por el oficio del dibujo de la pintura de la escultura dentro del grupo hay muy distintas sensibilidades hay por ejemplo una actitud variable y además que evoluciona con el tiempo en cada uno hacia la fotografía los artistas del grupo esto es algo por lo que el público y los periodistas a veces preguntan y no es siempre fácil determinar cuál es la relación entre una pintura o una escultura concreta o un dibujo y la fotografía en cada caso pero sí podríamos decir que ninguno de estos artistas ha sido ajeno a la fotografía como es normal porque en el en el momento en que nacieron la fotografía ya condicionaba el lenguaje visual del del arte pero todos ellos han evitado dejarse atrapar en la en la en la trampa de la fotografía todos ellos han buscado algún medio de emanciparse más o menos radical de la fotografía separándose en esto de los fotorrealistas americanos que han presentado sus pinturas más que nada como una reproducción de fotografías como pinturas inspiradas no en la realidad misma sino en la fotografía dentro de esa relación con la fotografía hay muchas variaciones digamos que los extremos probablemente estarían en Antonio López y Amalia Avia Amalia hasta el final siguió trabajando con la fotografía sin ocultarlo ni disimularlo y sin ninguna vergüenza y haciendo no obstante algo muy distinto de las fotografías en las que ella se inspiraba mientras que Antonio que había trabajado muy a menudo inspirándose en la fotografía al principio digamos que se fue volviendo cada vez más refractario a ninguna relación con la fotografía con el tiempo ha ido adquiriendo una especie de alergia de aborrecimiento a toda la pintura que se basa o que se inspira en la fotografía y ha buscado siempre una relación más purista directa con el natural ¿no? hasta el extremo de prescribirse estas normas tan estrictas ¿no? de solo puedo pintar del natural a determinada hora en determinada estación del año ¿no? este tipo de restricción del natural los artistas del grupo tienen esto es muy evidente y la exposición trata de eso afinidades profundas y discordancias o diferencias no menos profundas entre por ejemplo entre Isabel y su marido hay infinidad de cosas compartidas como es natural empezando porque muchas veces son las mismas escenas la misma ventana o la misma mesa la misma habitación el mismo jardín el que están representando y porque hay un diálogo un ayudarse mutuamente y un hablar uno con el otro de todo esto pero sigue habiendo hasta el final una diferencia yo diría que en Isabel se subraya el aspecto más inmediato y más contemporáneo y en Francisco López se acentúa más la la lejanía y la referencia a lo clásico la referencia a la tradición clásica entre entre Isabel o Paco que es el autor de este de este dibujo y la y María Moreno una pintora menos conocida quizá que los demás porque ha expuesto ha sido menos frecuente en exposiciones y que es conocida más casi por ser la la esposa de Antonio López y esto no le hace justicia porque es una pintora muy valiosa en muchos momentos hay también diferencias obvias de de talante si comparamos a Isabel con María yo diría que Isabel es más siempre más más dura más neta más aguda en la visión y María es más más suave más esfumada más lírica en las visiones la pintura de María corresponde más al estereotipo de lo femenino en la pintura con todo el poco respeto que le queramos tener a esos estereotipos pero encaja más con lo que se ha considerado femenino en la pintura en el siglo XX está algo más cerca yo diría María de Carmen Lafón aunque Carmen Lafón vaya más allá en la en el en el deshacer la los contornos de la figuración y la estructura casi a veces aproximándose a la a la abstracción el primer capítulo el primer capítulo de la exposición lo llamamos de la mesa a la ventana porque yo viendo pintura y dibujo y escultura de los de nuestros artistas de Madrid siempre se me repetían estas dos superficies en diálogo las las mesas de Paco López de los relieves de Paco pero las mesas también de las bodegones de de esperanza o de Isabel y los diálogos entre la mesa la superficie de la mesa y la superficie de la ventana o de la pared en tantas naturalezas muertas interiores el diálogo la mesa y la ventana enmarcan algo y se convierten en correlato del del cuadrángulo del lienzo y la mesa y la ventana representan también los dos géneros el bodegón y el interior a través de los cuales transitamos en la exposición las primeras salas de la exposición acentúan el enclaustramiento acentúan el que estamos dentro de un espacio cerrado que es el espacio de de la cocina del comedor de la sala de estar del dormitorio del cuarto de baño el espacio de la intimidad doméstica y acentuamos ahí el que eso está cerrado y es un mundo de referencias todas conocidas familiares y muy próximas al pintor siempre explico lo que caracteriza estos realistas comparándolos por ejemplo con los fotorrealistas americanos diciendo que los fotorrealistas americanos pintan sitios por los que pasan y por los que a veces ni siquiera pasan sino que han visto en fotografía han visto en una postal por ejemplo es decir que su relación con el motivo es una relación muy poco implicada es una relación muy lejana y muy pues fría digamos en el sentido de que pintan un motivo como podían pintar otro cualquiera realmente el motivo en el fondo es indiferente en los realistas de Madrid tenemos la sensación siempre de que solo pintan cosas familiares cosas muy vividas cosas muy conocidas muy íntimamente conocidas para ellos en las que han puesto mucho de su propia sus propios deseos de sus propios temores de lo que les ha sucedido por ejemplo la mesa de la naturaleza muerta del interior con naturaleza muerta de Isabel de la derecha es la mesa de los orfebres una mesa como la de los el padre de de Julio y Paco con esa abertura para para poner el cuerpo para trabajar íntimamente con la mesa con el cajón abierto con las herramientas asomando con los lápices sobre la sobre la mesa en el plumier el tintero la pintura en la ventana son las cosas con las que los artistas están trabajando cotidianamente los útiles del oficio ¿no? complementados por otros elementos como las flores o el reloj que representan tradicionalmente el tiempo y la fugacidad de la vida ¿no? con lo cual al final tenemos una naturaleza muerta que habla del oficio y de la vida del arte y del tiempo de cómo el arte está sometido al tiempo pero trata de de conquistar el tiempo de vencer al tiempo todas las referencias alegóricas que que quieran ustedes pero a través de cosas familiares y esto yo creo que es muy muy importante está en el corazón ahora las cosas familiares están abordadas con a su vez con una paradójica distancia como si el artista diera dos pasos atrás y tratara de ganar perspectiva y cuando digo una perspectiva sobre las cosas lo digo literalmente a veces y a veces también en sentido figurado hay un intento en todos los autores de este grupo de los realistas de Madrid en el dibujo y en la pintura pero también incluso en el relieve escultórico por poner el acento en la profundidad perspectiva en la profundidad espacial por ejemplo en el interior de la casa lo que genera un cierto efecto túnel en muchos casos al abordar los corredores o las habitaciones o tenemos por ejemplo el efecto el caso de estos de estas escenas como esta de Amalia Abia esta es de Isabel Quintanilla este es el comedor de Amalia Abia donde el espacio representado el espacio principal está representado desde un espacio anterior desde un proscenio desde un vestíbulo enmarcado por una puerta por ejemplo ¿por qué es importante esto? este es un recurso que viene del arte holandés del siglo XVII que inventaron los pintores holandeses del siglo XVII Vermeer destacadamente pero no solo Vermeer toda una playa de artistas de mediados del siglo XVII mediante el cual se acentúa la profundidad espacial con lo cual se le da a la pintura un esplendor ilusionista porque gana en espacio pero al mismo tiempo se acentúa la intimidad de la escena que aparece al fondo al aparecer esta esta mesa de comer que es por cierto la mesa de la familia con la lámpara que todavía conservan en casa de los Muñozavia con todos los elementos familiares para el artista y para sus íntimos pero al aparecer teatralizado por este dispositivo por esta boca de escena se presenta la la escena de la habitación como más íntima más protegida más amparada más defendida digamos del mundo del mundo exterior muchas veces ante estas pinturas uno tiene la sensación de una cierta indiscreción de si uno debería en realidad dar el paso e internarse en ese cuarto o no porque lo está entrediendo viéndolo solo a medias desde una desde un espacio anterior el corazón de la intimidad en una casa desde un punto de vista es el dormitorio desde otro punto de vista quizá más radical es el cuarto de baño en el en el cuarto de baño es donde nos enfrentamos esta mañana se le decía un periodista dándole vueltas que me preguntaba por el lavabo de Antonio López bueno en el cuarto de baño es donde nos agarramos las depresiones más tremendas por la mañana sobre todo cuando vamos envejeciendo porque es donde uno se enfrenta radicalmente a lo que uno es levantado con ojeras o con legañas desnudo y en fin el espejo del cuarto de baño es el testigo más duro de nuestra de nuestra condición ¿no? yo creo que esa es una de las razones fundamentales no sé no sé nunca cuál es la razón fundamental porque Antonio es muy hermético y da igual cuántas veces le pregunte uno las cosas ¿no? es una verdadera esfinge y no sé qué fue lo que generó lo que desencadenó la idea de pintar esta escena del espejo y el lavabo o si lo sé él empezó pintando el cuarto de baño porque era lo que tenía más a mano desde el estudio y luego se concentró en esto cuando ya estaba empeñado cuando ya había pintado el cuarto de baño en una pintura que vamos a ver enseguida metido en harina fue al espejo se supone que se miró en el espejo el espejo y el lavabo componen una un colás de dos de dos tomas ¿no? muchas veces yo creo que el público no es consciente a veces de cómo vamos a verlo en esta foto que es mejor de cómo son dos tomas soldadas mal soldadas digamos soldadas imperfectamente por esta zona ambigua porque se trata de una toma cuyo punto de vista está en el espejo y otra cuyo punto de vista está aquí entre los grifos entre las dos cubren toda esta inmensa distancia que va casi del techo al suelo desde la bombilla hasta la valleta en el suelo ¿no? Para captar un recorrido visual tan largo desde tan cerca no lo podía hacer con una perspectiva convencional Antonio y o bien podía haber acudido a una perspectiva curvilínea extremadamente forzada para lo que todavía no tenía valor esto lo acometería más tarde a partir del 69 ha ido desarrollando la perspectiva curvilínea tanto en sus interiores como en sus exteriores y en lugar de ello escogió una visión quebrada compuesta de estas dos vistas como unidas por una bisagra es como una bisagra casi movible bueno en el retrete reprodujo esa duplicidad aunque tampoco es lo mismo porque aquí no hay continuidad ninguna ya aquí hay una continuidad fingida aquí no existe continuidad porque la imagen del lavabo del retrete está tomada más de lejos y la de la ventana para pintar la ventana se ha acercado más y verán como los azulejos no son del mismo tamaño aquí abajo que aquí ¿no? entonces son realmente es un collage de dos vistas bueno para que luego para que no haga falta demostrar hasta qué punto la fotografía o el cine mismo ha tenido influencia en este en este género de pintura bueno siempre siempre digo que el lavabo que es un interior con una naturaleza muerta en realidad pertenece a otro género es un autorretrato pero un autorretrato equivoco perverso invisible un autorretrato en el que el pintor ha pintado todo lo que tenía antes sí todos los accesorios de un autorretrato y ha dejado fuera lo esencial el autorretrato que es el propio rostro muchos pintores se han confesado ante el espejo del cuarto de baño en el catálogo cito los autorretratos de Bonar en sus últimos años en el espejo del cuarto de baño por esto que decía porque no hay un testigo más crudo de nuestra condición que el espejo del cuarto de baño pero Antonio ha eludido su propia imagen en el fondo esto no es más que el extremo de algo que ya hemos visto en los anteriores interiores que es la clamorosa ausencia de figuras Isabel tiene una tiene una imagen que no hemos incluido en la exposición tiene una pintura de una de las habitaciones de su casa con su marido Paco trabajando en la tesis doctoral y a mí esa imagen siempre me produce mucho shock porque es como caramba por primera vez veo una figura por primera vez veo alguien alguien vivo en nuestros espacios me llama la atención por lo que no debería llamar la atención que es que hubiera alguien pero nos han acostumbrado todos ellos a la ausencia de la figura en los espacios en los espacios que representan todo está lleno de huellas humanas pero la figura no aparece por ninguna parte y me acuerdo siempre de un pasaje de nada menos que El ser y la nada de Jean Paul Sartre en los primeros capítulos de El ser y la nada de Jean Paul Sartre hay un capítulo que se llama Las negaciones en el que Sartre como suele hacer utiliza un ejemplo de la vida cotidiana para explicar la presencia de la nada en nuestra vida tengo cita con Pierre a las cuatro llego con un cuarto de hora de retraso Pierre siempre es puntual me habrá esperado miro el salón a los clientes y digo no está aquí hay una intuición de la ausencia de Pierre o bien la negación no interviene sino con el juicio el problema filosófico que se plantea Sartre que a lo mejor les parece alambicado pero no es ninguna tontería es el siguiente es primero el no o la nada que se inventó antes somos capaces de negar porque tenemos una intuición previa de la nada hay algo así como la nada o al contrario la nada no es más que un fantasma creado por el no la capacidad de negar el juicio negativo esto no es así esto no existe lo que él va a sostener es que hay una intuición de la nada que viene antes del juicio negativo a primera vista parece absurdo hablar en este caso de intuición ya que precisamente no podría haber una intuición de nada y la ausencia de Pierre es esa nada con todo la conciencia popular da testimonio de esa intuición no se dice por ejemplo enseguida vi que no estaba se trata de un simple desplazamiento de la negación veámoslo veámoslo más de cerca es cierto que el café por sí mismo con sus clientes sus mesas sus butacas sus vasos su luz su atmósfera cargada de humo y los ruidos de voces de platillos entrechocándose de pasos que lo llenan es una plenitud de ser y todas y todas las intuiciones de detalle que puedo tener están plenas de esos olores colores y sonidos fenómenos todos dotados de un ser transfenoménico análogamente la presencia actual de Pierre en un lugar que yo no conozco es también plenitud de ser parece como si encontráramos en todas partes la plenitud pero es menestero observar que en la percepción se da siempre la constitución de una forma sobre un fondo ningún objeto ningún grupo de objetos está especialmente destinado para organizarse como fondo o como forma todo depende de la dirección de mi atención y ahora viene lo importante cuando entro en ese café para buscar a Pierre todos los objetos del café asumen una organización sintética como fondo sobre el cual Pierre está dado como debiendo aparecer y esta organización del café como fondo es una primera nihilización aniquilación cada elemento de la sala persona mesa silla intenta aislarse destacarse sobre el fondo constituido por la totalidad de los demás objetos y recae en la indiferenciación de ese fondo se diluye en ese fondo pues el fondo es lo que no se ve sino por añadidura lo que es objeto de una atención puramente marginal así esa anilización primera de todas las formas que aparecen y se sumergen en la total equivalencia de un fondo es la condición necesaria para la aparición de la forma principal que en este caso es la persona de Pierre no voy a leer todo el texto porque es muy largo pero lo que sigue diciendo Sartre es como todo el escenario del café estando así dispuesto como fondo para recibir la presencia protagonista de mi amigo al que yo estaba esperando o que me estaba esperando se queda como colgado se queda como suspendido en esa nada cuando la presencia figurativa no aparece o sea que literalmente experimentamos la ausencia como algo sensible la ausencia no es simplemente un no estar en esta pintura del lavabo no hay un elefante pero el elefante no es una ausencia porque nadie espera que haya un elefante ¿no? pero en cambio la presencia del artista la presencia de una figura ante ese espejo si es una ausencia como diría palpable que sentimos casi en su en su carne al final todo esto va a lo que quiere expresar Sartre el gran leitmotiv de por lo menos esta parte del ser y la nada que es la idea de que el pasado hunt el presente hunt en francés como hunting en inglés es perseguir acosar obsesionar hunt es lo que hace un fantasma con una casa encantada la posee bueno pues de esa manera el pasado está poseyendo obsesionando hechizando el presente la ausencia está poseyendo obsesionando encantando hechizando la presencia y la nada gravita sobre el ser la nada dice dice Sartre vemos la nada irisar el mundo relucir sobre las cosas esa presencia esa reverberación constante de la nada en nuestra vida la nada no es solamente la aniquilación del mundo y nuestra propia muerte sino es una cosa que está mezclada con la textura de la vida cotidiana que se presenta como ausencia o como frustración o como angustia ante el vacío esa la nada está mezclada con toda la textura misma de la existencia y eso es un poco yo creo yendo demasiado lejos seguramente lo que de lo que habla también se podían proponer muchas más hipótesis por ejemplo los objetos de la repisa son un autorretrato en forma en figura de naturaleza muerta un doble autorretrato del artista y su esposa los objetos de aseo y podrían ser tomados por instrumentos de pintura porque todas las herramientas de cosmética son instrumentos pictóricos la cosmética es un arte pictórica muy cerca del lavabo de Antonio a mí me fascinaba incluir estas repisas de Isabel que son tan distintas tan remotas de Antonio en muchos sentidos que hablan de un mundo mucho más como diría mucho más múltiple mucho más más habitado por más gente con más actividad aunque tengan ese aire detenido incluso melancólico están hablando de una de una vida doméstica mucho más mucho más intensa el cuadro de están hablando de un niño recién nacido un bebé de pocos meses del canastillo de la ropa abandonada del tráfago de la casa la pintura de los realistas de Madrid habla muchas veces de las tareas domésticas y del tráfago doméstico cuando estaba visitando el otro día con estábamos visitando pues estaba Leticia y María López y vino el propio Antonio y estábamos con 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 Almodóvar y su equipo que vinieron a ver la exposición Antonio me jugó una de estas pasadas que muchas veces nos juega a los críticos o a los comentaristas de su obra porque después de haber explicado yo toda la ausencia y tal dijo bueno pero en realidad el pintor sí está presente y nos estuvo explicando cómo ahí en la en el fondo sobre los azulejos había una sombra en esa zona que es una vaga presencia y sobre todo lo que más me frustró fue que nos señalara a la punta del grifo donde hay una pequeña mancha probablemente vestida con un mono azul o no sé con una chaqueta oscura pero hay lo que parece una figura es demasiado indistinto para comprobarlo y ahí está la perversidad se reconoce la ventana pero el origen de la temática del lavabo lo tenemos en la sala siguiente es este cuadro fantástico de Antonio que ha venido por primera vez en 50 años de su propietario de la colección donde está en Nueva York la colección Donati Donati no lo quería prestar y bueno la fotografía no hace justicia en absoluto a la pintura he tomado esta mañana este detalle que a mí me fascina siempre de la JAX porque es un detalle pues de ese tipo pop y porque además habla también de las tareas domésticas la pintura de los realistas madrileños es una tarea doméstica mezclada con las demás tareas domésticas hay que poner la mesa hay que cocinar el cordero hay que sacar la ropa que está en remojo hay que limpiar el baño y la pintura es otra tarea que como dice Isabel a veces interfiere con las tareas domésticas porque el bodegón se queda parado ahí no se puede tocar y oye ¿cuándo vas a quitar esto de en medio? y no se llena el JAX me fascina en en la en la pintura del cuarto de baño se pone en marcha ese dispositivo que ya hemos visto en la pintura de Amaliavia del pintar una escena desde un espacio anterior ese dispositivo muy del arte holandés del proscenio de utilizar el marco de la puerta y y que ha producido tantos dibujos de corredores de 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 segundos espacios inquietantes o misteriosos en María en Antonio en Paco en Antonio de Nuevo en fin pero hay una cosa que se pasa por alto cuando se habla del lavabo de Antonio y es como se pasa por alto muchas veces a propósito de los realistas de Madrid que es la atención a la propia superficie pictórica hay mucha inscripción en la superficie combinada con el trompley con el trampantojo hay estas cuentas que siempre Antonio siempre hace cuentas en los en las tablas combinadas con los grumos y finalmente esta escandalosa quemadura que naturalmente delata la presencia de don Lucio ¿no? el cuadro es el soporte del cuadro es una tabla no es un lienzo por cierto que todos los realistas de Madrid tienen una inclinación especial por la tabla como soporte porque la tabla es dura porque la tabla permite precisión pero la tabla también permite este tipo de ejercicios de trabajo con la materia ¿no? las ventanas igual que las puertas son un dispositivo escenográfico fundamental en los realistas por muchas razones la ventana ha sido desde el renacimiento la metáfora clásica del cuadro entonces el representar una ventana abierta a la calle o al paisaje es tanto como hablar de la relación de la pintura con la realidad tanto como hacer metapintura hemos visto ventanas ya antes pero eran ventanas cerradas a través de las cuales no se veía gran cosa aquí en estas otras por ejemplo en esta de Isabel no se ve mucho el paisaje detrás de las ventanas pero se enriquece el bodegón en el diálogo con ese paisaje el diálogo entre el interior y el exterior separados por el cristal que es también el diálogo entre el mundo autónomo el mundo relativamente enclaustrado del artista y el mundo que hay afuera el mundo ancho y ajeno esta maravillosa ventana de de Paco que está por cierto en el mismo sitio está pintada en el mismo sitio el radiador es el mismo ¿no? Isabel aquí uno se aventura en una en una escena que es como un viaje un mundo cinematográfico es como el mundo de de Hitchcock o el mundo de es una escena como de misterio de psicosis o del exorcista donde bueno fue el propio Paco el que me dio me ofreció como clave un cochecito de bebé abandonado en plena calle como la el foco narrativo onírico como se le quiera llamar un poco surreal de esta de esta escena de asomarse a la ventana con todos todos los realistas juegan con la inversión de la luz y la sombra entre el interior y el exterior ¿no? a veces el interior iluminado por la luz artificial el exterior oscuras a veces inversamente pero la ventana da muchísimo juego las ventanas están en los relieves de Paco a veces con más énfasis en lo que hay más allá a veces igual que en la pintura con más énfasis en el enclaustramiento y siempre me gusta mucho el haber podido colgar los relieves de Paco al lado del relieve de Julio siento que la foto sea bastante floja y no hace justicia en absoluto a la pieza de Almagro 28 porque son los dos hermanos escultores vienen del relieve su padre era un maestro del relieve y sin embargo han desarrollado el relieve en sentidos diametralmente opuestos el relieve los relieves de Paco son relieves con una muy delgada profundidad desarrollo de espacio ilusorio en profundidad son relieves muy clásicos muy referidos a la concepción del relieve por ejemplo de Adolf von Hildebrand el gran teórico de la escultura y del relieve de finales del siglo XIX en los que el espacio está como comprendido entre dos planos transparentes imaginarios muy próximos entre sí y todo el énfasis de Paco López recae en la construcción en una arquitectura plana casi abstracta rigurosísima el acento y el desarrollo del relieve en julio es evidentemente muy distinto el relieve se proyecta con unos salientes y con unas profundidades que serían impensables en Paco y crea un espacio teatralizado donde además entran en conflicto la perspectiva real que producen los objetos con la perspectiva ilusoria se producen una serie de ambivalencias de fibologías muy interesantes dependiendo de cómo nos movamos estos relieves están hechos para ser contemplados desde un punto de vista fijo el relieve de julio pide el movimiento pide el desplazamiento del punto de vista en mi opinión y tiene desde luego un desarrollo narrativo unas sugerencias narrativas aquí hay una densidad narrativa es el cuarto de los suegros del artista es un cuarto bueno la hija de una compañera nuestra que estuvo en la exposición una niña pues de 10 años me preguntaba a su madre ¿qué te parece todo esto? y decía es una casa encantada y efectivamente tiene algo de el misterio de una de una casa encantada y la ventana de de Isabel que es mi cuadro favorito de ventanas en esta exposición que es implacable implacable en su claustrofobia en su en el poner un marco y otro marco y otro marco y una reja y otra reja y otra reja y más allá otras ventanas estamos como en el fondo de un pozo de un abismo asomándonos afuera y viendo solo un pequeño trozo de una esquina de cielo ahí arriba y en el fondo pues aunque estén muy separados en la exposición lo que Antonio hace en Poniente es una cosa en la ventana de Poniente esta que es el último cuadro de la exposición es una cosa muy parecida es el mismo juego de las reja sobre reja y ventana sobre ventana me de campana sobre campana como en el villancico es más allá de mi ventana hay otra ventana en frente que es igual y otras infinitas ventanas pues este mismo juego es el que cultiva pero igual que un poco que pasaba en la contraposición entre Paco y Julio así como el énfasis de Isabel es en la contención expresiva en que todo todo el la angustia que para mi gusto es muy intensa que hay aquí está dicha de una manera extremadamente contenida y restringida diríamos en cambio Antonio se suelta el pelo mucho aquí es decir recurre a un lenguaje que no es ni realista ya que es un lenguaje expresionista aquí hay una coincidencia con Julio en la en ese énfasis en el gesto en la expresión en el barro de la expresión y en la distorsión si es necesario hay una distorsión de las mesillas de noche de las camas como hay una distorsión perspectiva de otro orden en la en la ventana bueno son cosas afinidades que me van surgiendo desde la ventana nos asomamos afuera y salimos al exterior pero con los realistas es como si nunca saliéramos del todo yo siempre digo que hay como una beta agorafóbica en los realistas están tan anclados en la casa en la intimidad en el espacio doméstico que es como si a veces les costara salir al exterior y cuando se aventura al exterior lo hacen con todas las cautelas y nunca llegamos al exterior porque hay una ventana y una puerta y otra puerta y una barrera y otra barrera y un muro e incluso cuando estamos cuando queremos estar afuera y estamos en el patio en el jardín estamos todavía cercados por muros el elemento más importante en los jardines de los realistas es el muro la tapia siguen siendo espacios construidos y espacios en los que muchas veces no hay cielo en los que estamos amparados por la presencia del muro que en este caso además en este fantástico cuadro de Isabel pintado en la Academia de Roma naturalmente es una pieza de historia elocuentísima porque ese muro es todo Roma y toda la antigüedad es una sinéctoca fabulosa de la Roma antigua con el rojo de los palacios de las casas romanas y con la humedad del tiempo del salitre y aflora de todo eso toda esa historia y sobre el muro la vegetación suele ser así en las pinturas de los realistas el muro es el bajo continuo y sobre él se dibuja una melodía que es la higuera o el membrillero o las adelfas o lo que sea aquí la higuera por ejemplo de Isabel a mí me gusta tener en la sala esa la higuera cuando llegaron a la casa lo escualida que estaba y lo gorda y opulenta que se puso y luego murió la pobre pero hay toda una historia de tiempo vivido entre medias el muro como bajo continuo muchas veces vuelve a ser como lo era la ventana antes un icono de la angustia de la falta de salida en este sentido esta tapia del estudio de Isabel para mi gusto es muy el contrapunto el paralelo de esa ventana también aquí hay una reja con el agravante de que ahora la reja encima tiene detrás un muro de hormigón tremendo y sobre él como un atenuante crece la celinda el relieve de Paco es complementario las dos pinturas de maneras muy distintas hablan un poco de lo mismo y María Moreno está presente con estas perspectivas de la casa de Antonio y María como veis también muy arquitecturadas muy construidas muy donde la vegetación es bueno pues una cosa que suaviza que aligera que atenúa ¿no? la escultura juega un papel fundamental en la exposición me gustaría que jugara un papel más importante todavía pero la escultura tiene para un espacio como este pues tenemos a veces serias dificultades para meter una representación importante de escultura la escultura acompaña al relieve y a la pintura y esa ausencia tan sensible que había en los cuadros la materializa la escultura la escultura se ocupa centralmente de la figura humana y es como si los personajes que faltan en los cuadros aparecieran en los bustos y en las figuras que nos acompañan a lo largo de la exposición pero quiero decir que la ausencia el sentimiento de la ausencia está también en las figuras en las figuras exentas esa mirada perdida esa especie de melancolía que no es melancolía sino contención expresiva el caso de estas esculturas fantásticas de Francisco López de su hijo Francesco y de su mujer Isabel Quintanilla habla también de la ausencia de ese sentimiento de la nada como decía Sartre que irisa el mundo y relumbra reluce sobre la superficie de las cosas luego a lo largo de la exposición esto es una cosa que también me divierte mucho el que hayamos puesto primero en los espacios íntimos los bustos de Francesco e Isabel y luego las figuras de pie como si hubieran crecido cuando ya salimos a la calle cuando estamos en el Pleno Madrid cuando están rodeados de los paisajes de Atocha de Amalia Abia y de Antonio López entonces la escultura va acompañando sensiblemente a la pintura en el espacio de los de los patios y jardines escogimos poner la escultura de los niños y de los adolescentes porque nos parecía que era más más adecuada más más lírica iba mejor por ejemplo el fantástico busto de Paco de Belén Moneo o la Carmencita que le sirvió como un modelo para una fuente en San Sebastián para un monumento en una fuente una de las figuras del monumento de una fuente de San Sebastián quiero decir que en el pasillo de la exposición hay una Carmen en un extremo y una Carmencita en el otro porque la cabeza que se ve al fondo de todo voy a ella un momento ahora retrocedo la cabeza que se ve al fondo de todo de la exposición es Carmencita la nieta de Antonio López cuando tenía seis meses que hoy ya tiene ya es adolescente o más que adolescente y la otra figura Carmencita es la hija de María López perdón esta es la hermana de María López y la otra es la hija de María López estas son tía y sobrina respectivamente en los dos extremos de ese túnel de ese corredor de la última parte de la exposición hay una sala dedicada a Julio López que yo aprecio especialmente y casi diría que es la sala que ha quedado más redonda de toda la exposición nos costó muchos sacrificios el renunciar a muchas piezas de Julio pero las piezas importantes de Julio pues desarrollan un espacio alrededor y al final tenemos los dos Jacobos Jacobo primero y Jacobo segundo no he traído aquí el el alcalde que es una pieza fantástica y realmente la pieza central de esa sala pero tienen que ir a verla ustedes si no la han visto porque la fotografía que tenía era muy era muy floja pero los Jacobos dialogan muy bien los dos con esa referencia a la vez clásica y contemporánea a la vez a un drama contemporáneo el refugiado palestino suplicante y remontándose al mismo tiempo a la uriga de Delfos que es de lo que de lo que habla ya lo veremos en la última conferencia este perfil del Jacobo segundo y el alcalde en el medio que es una figura que les hace contrapunto porque el alcalde es una figura pues mayor en edad y no y no de Hermes o de Apolo sino una figura pues en fin ya deformada y que tiene sin embargo la épica de a mí siempre por alguna razón aunque no se parece físicamente nada creo que tiene un significado como yo que sé el Balzac de Rodin una tremenda presencia monumental que uno no puede ignorar a la que uno no puede en absoluto ser indiferente y en esa sala hay también varias piezas que están aquí montadas de mala manera porque es que en realidad no se les puede hacer justicia con la fotografía de dos figuras tumbadas el hombre del sur y el sueño una femenina una masculina y parte de su familia que es esta figura de esta máscara que acompaña a hombre del sur y la figura de Elena de pie que diríamos para nosotros acompañaba a la figura tumbada en esta sala yo quería hacer un juego de cuatro esquinas donde la juventud y la vejez lo masculino y lo femenino lo erguido y lo tumbado lo yacente dialogaran se opusieran y dialogaran y además combinado todo eso con el hecho de que a veces los modelos que el propio Julio utiliza son modelos recurrentes la poética de Julio es una poética en muchos sentidos diferenciada de la de sus compañeros de generación porque es una poética lo he dicho estas semanas en muchas ocasiones para mi para mi gusto posrodiniana así como la poética de Paco de su hermano Paco es como si se remontara al estilo severo al comienzo del desarrollo del estilo clásico en el siglo V antes de Cristo en Grecia en cambio Julio yo creo que es más directamente moderno va al a lo posrodiniano está hablando de está utilizando el gesto el valor del gesto y del fragmento en la escultura para intensificar la expresión a veces con muy subido con una subida de intensidad trágica muchos de sus temas que están sacados de la de las revistas de la prensa de las noticias de los Fedeberg de los sucesos son trágicos o por lo menos dramáticos y siempre la forma está contaminada de lo narrativo así como en Paco hay una un despojarse yo creo lo más posible depurar la forma lo más posible de toda contaminación narrativa y hacerla pura y aislada como un cristal yo creo que en julio hay un tratar de implicar lo narrativo las historias que él cuenta constantemente sobre las figuras es que tienen un papel en la génesis de la forma los los artesanos son una magnífica un magnífico introito a la exposición porque hablan del origen familiar de la vocación artística del sentido del oficio que es tan crucial en todos ellos es una pieza importantísima del reina Sofía que debería verse más a menudo la ciudad está es el último estadio en nuestro desarrollo la ciudad es representa al mundo en general es el lugar al que salimos después de esta peregrinación a través del laberinto de lo doméstico a través de los patios de los jardines y la ciudad está representada en nuestra exposición por varios artistas por casi todos ellos pero yo creo que hay dos extremos sobre todo en esa visión de la ciudad en un extremo está Amaliavia en otro extremo está Antonio López en la representación de la ciudad de Amaliavia y Amaliavia es una de las pintoras más emblemáticas de la ciudad y de Madrid que haya habido nunca en realidad no abandonamos el terreno del interior es como si Amalia se hubiera negado a salir del interior esto es paradójico en ella porque Amalia en realidad ha pintado pocos interiores el que hemos visto antes es uno de los escasos interiores que ha pintado y ha pintado siempre calles fachadas establecimientos tiendas locales pero pocas veces vemos el cielo el muro domina toda la imagen muchas veces paralelamente al plano pictórico entonces ganando en presencia material imponiéndosenos como una presencia material muy fuerte y todo el énfasis está en lo que naturalmente sobresale de ese muro en el relieve en la materialidad lo que le permite a Amalia dialogar por supuesto quien no vería aquí un diálogo con las maderas de Lucio ¿no? en esa superficie escrita arañada manchada quemada del Benito García ¿no? ella está traduciendo transcribiendo en pintura el diálogo con la materia que Lucio y otros desarrollaban como está también el diálogo con la materia en las viejas paredes en los objetos superpuestos adosados a ellas como en una especie de como en esos colás de tapies donde se planta una mesa contra un lienzo un objeto se planta sobre la superficie del soporte pictórico Amalia nunca ha recreado la ciudad diríamos en un espacio que sigue siendo un espacio clausurado y en cierto sentido el uso de la fotografía con la que ella ha seguido trabajando también habla de una reclusión voluntaria de un no salir al exterior sino preferir evocar el mundo exterior dentro del estudio dentro de casa son experimentos mentales en cierto sentido con un Madrid que ciertamente fue real en otro tiempo pero que ya es su propio fantasma es un es una ciudad que como en las fotografías de allí está a punto de desaparecer y si estaba a punto de desaparecer en el momento en que ella lo pintaba ahora todavía pues más remota y más y más distante ¿no? Carlos del Amor en televisión encontró una de las esquinas de Amalia la de Finarte que todavía existe pero es muy raro el poder encontrar el poder localizar estos viejos lugares de Madrid la la visión de Amalia es así de corta distancia inmediata intensamente táctil y en cambio en cambio Antonio desde el comienzo de los años 60 ha buscado romper con eso y romper con eso significaba salir de casa salir a pintar fuera de casa abandonar el estudio someterse a las inclemencias y a las dificultades del exterior subirse a donde hiciera falta ponérselo muy difícil y enfrentarse a la realidad con una con un método compulsivo obsesivo ¿no? con una una aspiración de objetividad de ganar la objetividad a pulso delante de la realidad que es casi quimérica porque es imposible llevar ese trabajo hasta el final en la primera de las vistas de Madrid claro en la exposición teníamos el problema de que en la exposición de 2011 en la monográfica de Antonio López ya habíamos mostrado muchos de sus paisajes urbanos más importantes y no quería yo no quería repetir todo aquello entonces tuvimos que acudir a los anteriores a los paisajes donde se gesta paisajes de Madrid donde se gesta ese empeño ambicioso de pintar el horizonte abandonar la fotografía abandonar el estudio y salir a pelearse con el espacio real desde la torre de Iberia en 1960 con la fuga de la calle de María de Molina un paisaje todavía muy impresionista para lo que estamos acostumbrados a ver de Antonio López y Antonio siempre dice que lo dice ahora lo pintaría más preciso y cuenta siempre una anécdota de este cuadro cuenta dos cosas que para mí son muy reveladoras de su propio desarrollo y de la poética que hay detrás cuenta que cuando empezó a pintar este cuadro él dialogaba mucho con Lucio Muñoz y tenía un poco a Lucio como una figura de como en parte su mentor y y Lucio por lo visto le dijo algo así como ¿cómo vas a pintar todas esas casas y esas ventanas? qué cosa tan prosaica y qué aburrimiento ¿no? y entonces Antonio le dijo no pero voy a pintar ahí en el cielo voy a pintar un perro como solía hacer en los paisajes de esta época pintar una vela con una palmatoria o una mujer caminando unas mujeres caminando por el cielo al estilo de Chagall para introducir un elemento de ruptura surreal Antonio ahora dice que lo que él buscaba eran muletas para no enfrentarse a la realidad del todo el caso es que cuenta que a medida que se metió en esto y fue pintando casas y ventanas terminó no necesitando el perro no no necesitando pintar el perro y se quedó en cambio dice y esto es la segunda cosa importante dice yo estaba impresionado con la densidad bueno Antonio es más bien escueto espartano lacónico en las expresiones ¿qué es la densidad? pues la densidad es son las innumerables vidas que hay ahí debajo yo creo y en el fondo estamos hablando otra vez de la de las casas de la intimidad doméstica de las vidas humanas invisibles pero que sabemos que están ahí que están ocultas a la mirada pero que están ahí yo siempre que miro los paisajes de de Antonio eh pienso ¿y esto de qué año es? ah pues estábamos por ahí por algún sitio ¿no? andábamos eh por ahí por lo menos los que somos lo suficientemente viejos andaríamos por ahí o pasaríamos en algún momento por ahí ese sentido de unas vidas que están ocultas debajo de los tejados pero que están latentes que están presentes de manera escondida el otro gran paisaje que tenemos en la exposición de Antonio López es una vista posterior casi una década posterior bueno aunque llevo varios años completarse de de cerca de Atocha de un paraje eso es eso es la estación de Atocha ahí está el ministerio de fomento el hospital de San Carlos Reina Sofía el observatorio lo que es el ayuntamiento de hoy el antiguo palacio de Correos y aquí el jardín contiguo al observatorio que es el extremo del retiro pero Antonio lo ha pintado fíjense ustedes la mala leche con perdón lo ha pintado quemado porque dice que un día se quemó el parque y que bueno pero un día de los cuatro años que dedicó los cinco a pintar el cuadro y escogió pintar el parque quemado así con esa desolación contiguo para que casara quizá con el terraplén con el descampado que está al otro lado de la tapia y de ese modo que tenemos en el centro de la ciudad pues tenemos un un cráter tenemos a la ciudad abierta en canal tenemos en el en el centro un hueco que no es ciudad en el que todo es todavía caos está presidido por los monumentos en el horizonte están los hitos monumentales los landmarks como dicen en inglés las cosas a las que nos aferramos para situarnos que el turista reconoce incluso el letrero de Phillips que es como el detalle pop Antonio me contaba que el que compró la obra no estaba muy contento con el letrero de Phillips que canta mucho en la penumbra en la gama muy sorda del cuadro y que quería que lo quitara y Antonio le dijo bueno tal espera míralo a ver si lo tienes unas semanas y si no te gusta lo quito y finalmente no tuvo que quitarlo y finalmente está en el centro del cuadro como una herida está un edificio en construcción un edificio en construcción que es una sinécto que de nuevo de de un Madrid que ha pasado por todo lo que ha pasado porque todavía es el final de los 60 todavía es bueno pues la reconstrucción la nueva ciudad que crece el desarrollo y en el centro está ese Madrid inacabado todavía ¿no? cuando yo era joven por lo menos se decía no sé si ahora se dice pero cuando yo era joven se decía mucho ese chiste lo contaban los taxistas ¿qué le parece a usted Madrid? dice bueno pues cuando lo acaben será bonito ¿no? porque siempre estábamos en obras siempre todo estaba levantado todas las calles estaban con zanjas pues ese sentimiento que a la vez es paralelo al sentimiento de la construcción del cuadro porque el cuadro es una cosa que está siempre construyéndose a lo largo de tanto tiempo ¿no? Amalia tiene en la última sala una vista sensacional y excepcional en su obra porque Amalia no es una pintora de vistas ya hemos dicho que no es una pintora de cielos pero aquí hay un cielo y y es ese paisaje de la puerta del sol que ya entonces era probablemente estaba teñido de nostalgia cuando lo pintó pero que hoy todavía es muchísimo más nostálgico porque todo ha desaparecido ¿no? la librería San Martín el estanco el bar todo esto los carteles de arriba el realismo tipográfico como decía un comentarista en Twitter de esa fantástica fachada el realismo de las inscripciones que eso también es muy contemporáneo también es muy pop lo de los letreros ¿no? y este tremendo peso de la melancolía Amalia es una pintora en las antítesis de Antonio también en otro aspecto Amalia no es una pintora técnicamente virtuosa los coches cuando los vemos de cerca están pintados de una manera naif no están pintados de una manera deslumbrante por su destreza técnica pero tiene un mundo es capaz de poner en pie un mundo completamente inconfundible completamente que no que no atribuiríamos a nadie más ¿no? entre Amalia y el otro extremo en la pared de enfrente donde está Antonio están los fabulosos paisajes de Roma de de Isabel en dos momentos muy distintos y en estilos muy distintos ¿no? uno el estilo más cálido y más más impregnado de atmósfera y más también como de 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 cierto tono literario narrativo donde además fíjense que el el paisaje la vista de Roma entre entre el espectador y Roma se interpone el jardín de los monjes el jardín de los frailes en la academia que es como si nos protegiera como si amparara nuestra intimidad no estamos expuestos a la ciudad así al aire como lo estamos en la vista posterior ¿eh? en todos los realistas hay ha habido un movimiento de ir de dentro afuera ¿no? y también en Isabel en este caso y en fin en el otro extremo hay también otras otras vistas de las afueras de Madrid en las que no me detengo aquí de María Moreno de Isabel de Antonio y de Paco pero vamos a terminar con las vistas de la gran vía de María Moreno que son tan tan oníricas tan tan como extraídas de un recuerdo muy remoto tan poco inmediatas ¿no? y en cambio las las de Antonio aquí lo que he traído ha sido una una reproducción de cómo estaba bueno más o menos porque los colores están un poco subidos cómo estaba el cuadro cuando lo expusimos en 2011 y cómo se ha expuesto ahora y bueno el cuadro ha cambiado mucho aunque estuviera básicamente planteado en 2011 pero toda por ejemplo la masa de árboles y el primer término se ha detallado muchísimo y también bueno toda esta zona no se aprecia en las imágenes estas que son de poca resolución pero todo esto se ha precisado enormemente el foco de la imagen pero luego paradójicamente hay zonas por ejemplo esto donde eh ha irrumpido el proceso o sea donde está más deshecho ahora casi que que antes ¿no? porque ha irrumpido este este detalle siempre la periferia la deja Antonio para expresar el lío de la pintura el lío del proceso de pintar para que no se vea la imagen como algo muerto como algo definitivo y desde luego aquí está todo ese empeño ese largo empeño de la perspectiva curvilínea como parte parte de ese método compulsivo obsesivo de aproximación a la realidad del que ha hablado de Antonio que comenzaba pues en la época de los lavabos de los años 60 y que culmina ahora en esta en esta gran vía o en la vista de la ventana de Poniente muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.